La proyección por conocer una perspectiva acerca de cómo la transformación digital puede inspirar la innovación en salud en Colombia, desde la innovación para el cambio, lo digital, lo humano y la denominada e-salud, serán fundamentales en la reforma. Antes de la pandemia creo que había unas 20 compañías de GELTECH en Colombia, hoy estamos hablando de 250, 300 compañías de GELTECH, todo el mundo diciendo que la tecnología nos puede ayudar a vivir mejor y distinto, la tecnología al servicio del humano. O sea, no la tecnología por sí misma en un fin, por lograr unos temas, sino cómo la tecnología le aporta a que cada uno de nosotros pueda vivir mejor, porque está al servicio de lo que nosotros necesitamos cada día para que esos hábitos nos permitan cuidarnos y vivir más conscientemente. En Colombia el campo de la salud tiene múltiples desarrollos tecnológicos forjados con resultados que hacen del país una protección de salud que genera soluciones. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿La persona entra, tiene una aplicación, va haciendo un seguimiento, o la persona va viendo los hábitos? Muy buena pregunta. Nosotros desarrollamos de entrada una inteligencia artificial muy poderosa. ¿Qué hace? Te permite con una única imagen recibir o recolectar qué te estás comiendo, cómo te estás alimentando. A partir de eso creamos un perfil y te mostramos de 0 a 100 que tanto tu alimentación actual te ayuda a cumplir tu objetivo, sea bajar de peso, aumentar de masa muscular o vivir más y mejor. Y luego te empezamos a recomendar comportamientos, hábitos nuevos que te van a permitir mejorar ese score, mejorar la probabilidad de lograr esa bajada de peso, ese incremento de masa muscular. ¿Qué están ofreciendo y qué están impactando? Nosotros somos una plataforma de datos en el sector de salud. Lo que hacemos es que utilizamos una manilla, un dispositivo vestible para obtener mucha información de los usuarios y convertir eso en información vital para el sistema. Esa data lo que nos permite es conocer funcionalmente al usuario y anticiparnos ante cualquier potencial crisis o complicación que pueda tener. Son cuando ya los pacientes llegan, pero no se previene. Creo que eso es un aporte fundamental para la prevención de salud. De acuerdo. El 96% de los recursos de salud se utiliza en los servicios médicos, solamente un 4% en prevención. Lo que nosotros buscamos, Antor, es la problemática de que tenemos una población cada vez más vieja y tenemos cada vez menos médicos, es utilizar la tecnología para poder atender a esos pacientes con calidad y de una mejor manera. La apuesta por la tecnología en salud es todo un clúster en crecimiento. En Colombia estamos lanzando nuestra aplicación. Es una aplicación que acompaña a los usuarios en todas las etapas psicoterapéuticas, desde la asesoría psicológica, las herramientas de autorreporte y contenidos de psicoeducación. Es un tema fundamental, sobre todo para una pospandemia, la gente queda con temores, se han salido problemas psicológicos, depresiones. ¿Qué es lo que ustedes están apoyando precisamente con esta era? Sí, la verdad es que uno de cada cuatro latinoamericanos sufre de trastornos de salud mental. Esos son datos que se van a exacerbar después de la pandemia. Biológicamente el COVID sí afecta estructuras neuronales. Pero también nosotros entendemos que el sistema de salud colombiano está muy saturado. Lo que nosotros proponemos es un triaje rápido a través de un chat y una derivación de especialidades. Las personas se demoran en promedio nueve días en acceder a servicios de salud mental en Colombia. Eso sí logra sobrepasar las barreras geográficas, sistemáticas, burocráticas de todo el sistema. Y luego de eso, con una especialista se demora hasta tres meses para la cita. Nosotros queremos que podamos sacar el sistema de salud colombiano mucho más rápido para que las personas tengan una mejor calidad de vida, no solamente ellas, sino sus familias. Y estas empresas de health tech colombianas están además con sus propuestas cruzando fronteras y dejando en alto el talento nacional.